Cuando uno, todo empieza todo divino, y después empieza a cortar y a pasar las cosas y las peleas que nosotros tuvimos. Pero es como todo, a ver, señora, señor, todo empieza divino, después empiezan las peleas, ¿viste? Y bueno, nosotros tuvimos... Es sobre todo la obsesión con vos, ¿no? Y sí. Sí, una versión que decía que él había comprado un arma para hacer un viaje con vos en su barco particular, en el cual si las cosas no se arreglaban o la relación no iba por el cauce que él quería, podía llegar a matarte y después matarse él. ¿Qué opinás de esta versión? Bueno, mira, yo la verdad que no puedo opinar si no sé si es algo realmente confirmado. A ver, un amigo de él confirmó esta versión, por eso te digo que es un trascendido, no lo escuché de boca de él. Dos personas, según lo que tengo entendido. Bueno, si fue así, yo creo que Gerardo puede llegar a haber pensado, tenido... La fantasía. Sí, la fantasía de terminar una relación, digamos, de cuentos. Romántica. Romántica, o de película, ¿viste? Realmente, lo que sí, bueno, repudio totalmente estas dos personas que sabiendo de esas ideas no me hayan dicho, che, Sofía, tené cuidado, tengo dos hijos, ¿no se le ocurrió pensar? Ay, Dios, la gente, por eso yo tengo ganas de irme lejos, para ya no tener más contacto ni nada con esta gente.